¿Qué será de mí si una noche extraña se llena el ceniz? Sin tu luna clara tengo que al partir a tierra lejana lloraré por ti Rivera Lobana no cantaré el noche Rivera Lobana Campo en el mochuelo Rivera Lobana Ni con mis acordes Rivera Lobana Ni dos azulejos Rivera Lobana Ay, no hay lugar del coche Rivera Lobana Ni tampoco el mochuelo Rivera Lobana Ay, cuando mis acordes Rivera Lobana Burden el silencio Rivera Lobana ¿Qué será de mí si en una mañana el viento fútil? La orilla aplacada la corre feliz De la candelaria ya no estén aquí frente a mi mirada y no estoy a este golpe Rivera Lobana Llegó la noche buena Rivera Lobana Mi Dios que no me toque Rivera Lobana Irme de mi tierra Rivera Lobana Abandonar a mi tierra Rivera Lobana Mi Dios que no me toque Rivera Lobana Mi Dios que no me toque Rivera Lobana Ay, irme de mi tierra Rivera Lobana Que será de mí si en tantos amores no se oye el fluir de alegres tambores no se vea salir La lucha encantada y la flor del jardín natural y sana He ido el sinconte Rivera Lobana La rosita vieja Rivera Lobana Ay, soiras por el monte Rivera Lobana Notas latineras Rivera Lobana Ay, notas latineras Rivera Lobana Ay, soiras por el monte Rivera Lobana Ay, soiras por el monte Rivera Lobana Notas latineras Rivera Lobana Que será de mí si el dolor de junio no es ayucar o may Ni a mando maduro que el invierno sin Tengo hoy la sabana, no vuelva a subir La pasto cargada y no salgan los botes Rivera Lobana Adegando el río Rivera Lobana Y ya no cante el hombre A sus amoríos Ay, a sus amoríos Si ya no cante el hombre Ay, a sus amoríos Si no se haces dolce En la noche buena Y Dios que no me toque Irme de mi tierra Ay, irme de mi tierra Y Dios que no me toque Irme de mi tierra